Mi nombre es Herbando Manuel Guadalupe Villegas de La Garza y esta es mi familia. Resulta que Fran y Alma se andan peleando todo el día. Francisco, no me estás escuchando. El caso es que ahorita vamos a alcanzarla en casa de su tía para pasar juntos la Navidad. Hola, bienvenidos. A sus órdenes, señora. Tu suegro es medio raro, ¿no? Hay algo extraño en ella. Nosotros preferimos no participar en sus tradiciones. Alicia odia la Navidad y nos la quiere joder a todos. Esta es mi casa y las cosas se hacen como yo digo que se hacen. ¿Papá, qué te pasó? Dejó abierto el mosquitero. Usted fue. Servando no va a venir aquí a hacer su santa voluntad. Mi voluntad es toda. Menos santa. ¿Ya nunca te vas a dar la oportunidad de estar con alguien? No puedo. Me voy a San Miguel. Me voy contigo. ¿No tengo nada que hacer aquí? ¿Entonces ya no va a haber Navidad? ¡Claro que va a haber Navidad! El gordo barbón va a venir. ¡Punto! ¡Póngase bonitos para la foto! No, no importa cómo se celebre la Navidad. No importa que haya pavo o romeritos. Fin de cuentas lo que importa es que estemos juntos. Haré todo lo posible para que mi familia pase la mejor Navidad del mundo, sea como sea. No importa. Yo me agradezco más tarde, mi amigo. ¡Suscríbete al canal!